Comprometidos en dar cumplimiento a las misiones asignadas ante el nuevo texto constitucional y las transformaciones que necesita el país, la Fiscalía en Cienfuegos trabajó intensamente durante el 2021 para lograr mayores resultados en el enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales. Estuvimos concentradas fundamentalmente en hacer actividades en función de control de la legalidad, sobre todo con temas de precios abusivos, la observancia de las personas de sectores vulnerables, digáseme mayores de edad, en centros de salud, porque nos interesaba también evaluar la calidad del funcionamiento de estos centros. En la Asamblea de Balance del órgano judicial se expusieron los resultados del trabajo durante el pasado año, un difícil periodo marcado por la situación sanitaria, limitaciones económicas y el incremento de las medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Es un año en el que la Fiscalía General de la República rinde cuenta de su gestión a la Asamblea Nacional del Poder Popular y ahí nuestros diputados en representación del pueblo estarán de alguna manera evaluándonos y calibrando cómo ha sido el trabajo y el funcionamiento en definitiva de la Fiscalía como órgano del Estado controlador de la legalidad. Elevar la profesionalidad, consagración y ética en el quehacer jurídico como garantías en el cumplimiento de la misión que por mandato constitucional corresponde a este sector son los objetivos que se propone la Fiscalía en Cienfuegos en defensa del bienestar ciudadano. Juniel González Hernández, Noticur.